Hola queridos seguidores del canal Mira el Mundo, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir mi vídeo. Disfruto ver. Sorprendente declaración de Kanyaman, no tengo la oportunidad de ser amigo de Demet Özdemir porque. El amor de Kanyaman y de Demet Özdemir, uno de los actores más populares de Turquía, sigue fascinando al mundo de las revistas. La pareja, que se enamoró hace años y luego se separó, recientemente se reunió y renovó su amor. Sin embargo, con la última y llamativa declaración, creó un efecto bomba en el mundo de las revistas. Kanyaman sorprendió a todos al hablar con sinceridad en su última entrevista. El famoso actor afirmó que no puede ser solo un amigo y amigo de Demet Özdemir. Kanyaman dijo, porque estoy perdidamente enamorado de Demet. La persona con la que me casaré y construiré un hogar feliz, no puede ser amiga ni amiga de la persona de la que está enamorada y planea casarse. Una vez más reveló la profundidad y sinceridad de su amor al hablar así. Esta confesión tuvo un gran impacto en el mundo de Demet Özdemir. La relación de Yaman y Özdemir, una de las parejas más comentadas en el mundo de las revistas, volvió a estar en la agenda con esta declaración. Se cree que revela una vez más cuán profundo y apasionado es el amor de la pareja. Yaman y Özdemir, quienes a menudo comparten su amor y respeto mutuo en sus cuentas de redes sociales, fascinan a sus fans. Compartir fotografías de los gratos y románticos momentos que pasan juntos genera gran interés entre sus seguidores. Los actores jóvenes y exitosos nunca dejan de apoyarse mutuamente, no solo en su vida empresarial sino también en su vida privada. Kan Yaman y Demet Özdemir, que están juntos en cada etapa de su relación y se muestran su amor mutuo en cada oportunidad, siguen estando entre las parejas de las que más se habla en el mundo de las revistas. Esta sorprendente confesión parece seguir siendo uno de los temas más candentes en la agenda de la revista. Los ojos esperan ansiosamente que este amor apasionado traiga muchas más sorpresas. El amor de esta pareja sigue conquistando no solo los titulares sino también los corazones de millones. La apasionada relación de Kan Yaman y Demet Özdemir se profundiza día a día y sigue fascinando a sus fans. Todos los ojos están puestos en este dúo y esperando ansiosamente lo que les deparará el futuro. Se espera con impaciencia lo que hará en los próximos días esta pareja que sacude la agenda con cada declaración y compartir. Sí, queridos amigos, hemos llegado al final de otro vídeo. Si te gustó mi vídeo y no olvides suscribirte a mi canal para ver más vídeos similares, dale me gusta y comparte mi vídeo. Te amo, cuídate. Adiós.